¿Qué dice la Peñita? ¿Cómo estamos? Un día más por aquí, otro jueves, gordo La Plataforma Morada La Plataforma Morada, sabéis que estamos intentando hacer todos los jueves, pues reaccionar A los estrenos A lo que va saliendo ese mismo jueves Y hoy, ¿qué tenemos por aquí? En el menú del día Hoy, esta está siendo la primera canción que vamos a escuchar en el directo La más aclamada por la gente Sí, la que despierta sensación Estamos hablando de Hot De Len Con Mark Correcto, nombres complejos, nombres que se van a decir de muchas formas Cuando se hable de esta canción La Aine con M.U. Pero eso sí, como he escuchado a alguien decir Murk Murk Es para que le quiten el carnet de música urbana, ¿sabes? Como Murk, vamos a ver Y nada, chavales, la gente ya se sabe un poco el tema Porque lo cantaron en el Riverland Yo, la verdad Muchos TikToks ya Que he visto un poco, pero nada, como escucharlo bien Por primera vez, atento Y la Colabo está bastante chula Son dos chavales así un poco como En el mismo Sí, el Mark todavía un poco más rookie Sí, sí, sí Y más empezando, pero Len ya lleva un buen rato Encajan a nivel colaboración Sí Y a nivel musical seguro que también Me encaja bastante Ganas de escucharlo así, emparado, ¿no? Emparado Y si os gustan estos formatos, estos vídeos, estos temas Dale a like Por cierto, Peñita Para los que no lo sepáis Que deberíais de saberlo El 4 de octubre Dos semanas quedan El Menda y yo nos hemos marcado un festival bastante chulo, la verdad No viene ninguno de estos dos artistas Pero Tenéis las entradas en la bio y ya sabéis quién viene, ¿vale? Vale Vamos a ver Estamos, ¿eh? Estamos Vale, a mí el sample me suena que flipas Y vi en el Instagram como que es un tema bastante icónico Aunque alguien dijo Guau, qué buen sample Es decir, no sabemos No sabemos de cuáles Pero suena bien A mí me suena que lo he escuchado, ¿sabes? Bien Bien Me gusta, eh A mí me gusta bastante, la verdad Esto no tiene más volumen Siento que puede romper mucho esto, eh La de la L y la M me gusta Y la del niño y el nene también El niño y el nene Y el M huele a la mente, dijo No te mueves como yo Con el niño y con el nene Haciendo la tranza en un tele Venimos con los atesorios, con los TNT ¿Qué va? Y que hacerlo por el dólar no es lo normal Y es la norma aquí Como fue el Norman que es del Pentipi Parece la hora O machis Esa la había visto y esa me gusta Esa barra es que me acuerdo que la escuché en directo y dije Escribe bien, tío En plan, esto es como, o sea, como me ha dado muchas vibras raperas En el sentido que como que juega mucho más con las palabras, ¿sabes? O sea, lo que más le preocupa yo creo en esta entrada es como esos juegos de palabras, ¿sabes? Que suene como... Que suene clean Sí, sí, sí Y además tiene mensajes, ¿sabes? Porque no es que suene bien pero no tenga sentido, o sea, tiene coherencia, está guapo Y me gusta la de... Con un beat del 20 y pico Y eso suena como muy... no sé Sí, eso está bien 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 Muy buen flow, eh Y el beat no crees que acompaña muy bien Pero es que ahí lo ha metido, o sea, él lo ha hecho él O sea, el beat ya estaba y él es el que le ha metido el flow, ¿sabes? Lo ha clavao Lo ha clavao Lo ha metido buen flow ahí Grande, tío Bien Buen tema Soy bueno, tío Por poner una pequeña pega a esa barra Me entra un poco raro ADN Yo cuando he leído la letra pensaba que iba a decir Mucha G dentro de su ADN Yo lo he pensado Me es más lógico Mucha G dentro de su ADN Y hace mucha G dentro de... Como que la deja y luego como que la tiene que volver a acelerar Para que la entre, ¿sabes? A ver, igual lo ha hecho adrede, pero yo... Yo creo que lo ha hecho adrede Creo que la forma ortodoxa me hubiera pintado más Eso está duro Se agarra más desgraciado Y las letras y tal también me gustan, tío Es un gran tema, ¿eh? Vale, estos nos han dicho en el chat que no era un sample Que los productores... A mí, si no es un sample, me suena como a algo, ¿sabes? Norman metiendo... Metiendo mano, ¿eh? A ver... Está hot, hot, hot Está bastante guapo El estribillo Y luego las barras también mucho flow, hermano Me gusta mucho, ¿eh? Sí, buen tema Sólido No decepciona Me mola mucho Me mola mucho la entrada del Mark Y me mola mucho lo de Fix It Sí Han hecho como estribillito y los dos versos como juntos y luego otra vez estribillito Que entra perfecto el estribillito A mí me ha gustado bastante, la verdad Sí, sí, sí O sea, creo que es lo que tenía que ser Sí, 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 totalmente Porque cuando se dan estas colabos que son así como tal, muchas veces tienden a... Se queda un poquillo ahí a... Esperaba más No Me ha gustado y creo que va a gustar a la peña Me mola mucho la melodía así, el ritmo veraniego, ¿sabes? Esto es un top 4... No te mola la de... Me mola mucho el ritmo así, la melodía veraniega, ¿sabes? La melodía veraniega, cuidado Todo como era ese Es que es raro Es que es raro Me mola mucho el ritmo, ¿eh? Veraniego de fondo, ¿eh? La melodía La melodía veraniega, cuidado